El pensamiento se adhesora, ese rayito de alegría En ese instante va a volar y en medio los cielos me caí No quedan duelo que me duela, no me dan las horas del día Cae la noche y ya no veo si hay estrellas encendidas No quedan duelo que me duela, no me dan las horas del día Cae la noche y ya no veo si hay estrellas encendidas En el aire del baño negro, donde los cielos me domino En ese frío del desierto que vive de noche y marco de día En la luz del baño negro, donde los cielos me domino En ese frío del desierto que vive de noche y marco de día Que a veces en tu mano, que se yo que no me quedan respuestas malas Por ninguna que me digan lo bueno y lo malo de tu compañía Que a veces en tu mano, que se yo que no me quedan respuestas malas Por ninguna que me digan lo bueno y lo malo de tu compañía Que a veces en tu mano, que se yo que no me quedan respuestas malas Que a veces en tu mano, que se yo que no me quedan respuestas malas Eres el frío, el desierto que vive de noche y banca de día Eres la mujer pañanqueiro de todos los brazos Eres el frío, el desierto que vive de noche y banca de día Y que a veces son tus manos, que se yo que no tienen respuesta En todo momento la que me diga Y lo bueno y lo malo de tu compañía Y a veces son tus manos, que se yo que no tienen respuesta En todo momento la que me diga Y lo bueno y lo malo de tu compañía En todo momento la que me diga Este sentimiento que me están matando El bien tengo quehistoire de la carnet Connect mi su bile al sol Nadie la veía Y este que te me despedia En todo momento la que me quiero Eres el frío del desierto que vive de noche No quedan duro que mañana, no me dan las horas del día Que en la noche ya no venía No quedan duro que mañana, no me dan las horas del día Que en la noche ya no venía Eres el frío del desierto que vive de noche y marca de día Eres el frío del desierto que vive de noche y marca de día Eres el frío del desierto que vive de noche y marca de día Eres el frío del desierto que vive de noche y marca de día Eres el frío del desierto que vive de noche y marca de día Eres el frío del desierto que vive de noche y marca de día Eres el frío del desierto que vive de noche y marca de día ¡Vencio! 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 ¡Vencio!